¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ah, bien! ¡Bien, gracias! Soy Arturo ¿Vos cómo te llamas? Silvia ¿Vos? ¡Arturo! ¡Ya te dije! ¡Ya sé! Ya sé que me quisiste que llamaras Arturo, pero yo te pregunto cómo estás ¡Ah, bien, bien! Solo desde el tiempo Sí, no me digas Pero deja, ¿para qué engancharse en esa historia? Es lo que menos te interesa ¡No! ¿Y vos? ¿Qué haces? Voy a ir Hoy es mi plan Y decidí irme a festejar Y estoy acá ¿Querés tomar algo? ¿Eh? No, no, no ¿Otra? ¿Qué es eso? Una foto de mi hijo y mi esposa No, no, no 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 ¿Tienes que te cuente lo que te pasó? Sí Bueno Estaba yo en la plaza de los congresos Estaba echando el partido de boca arriba Estaba echando el partido de boca arriba No No Deja Andate a la mierda No Esperá 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 Esperá, por favor, esperá Te pido que te esperes Por favor, déjame Déjame que te cuente lo que me pasa ¿Qué querés ahora? Déjame que te cuente, por favor Es una cosa que me pasa desde el chico Es un puto tic que tengo ¿No tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te reí vos ahora? Porque eso es hermoso Esta tarde vi llover Fíjente correr Y no estabas tú La otra noche vi brillar Hubo un lucero azul Y no estabas tú La otra tarde vi que una vez Enamorada Daba besos a su amor Ilusionada Y no estabas Esta tarde vi llover Vi gente correr Y no estabas tú El otoño vi llegar Al mar hoy cantar Y no estabas tú Yo no sé Yo no sé Cuánto me quieres Si me extrañas O me engañas Solo sé Que vi llover Vi gente correr Y no estabas tú Tres 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 ¡Suscríbete al canal!